¿Qué sucedió? Lo que no me imaginaba Que su cuerpo de mi amada Ya sin vida lo encontré El SN, es el demonio el morro El SN, oye, dice Que sigo perdido adentro de la cantina Tomo para olvidarte pero se abre más la herida Ya no sé qué hacerle pa' sacarte de mi vida Viniste, me ilusionaste, espero solo jugarías Baby, anda déjeme el orgullo atrás Sé que todo esto pronto mejorará Dame tu mano, anda, vamos a viajar Que sin ti ya nada estoy, ya nada será igual Me acostumbré a tu forma de actuar Tus besos y caricias, todo por igual Ahora tú me dices que quieres acabar Porque alguien más ya te supo enamorar Y sigo vagando por las calles de este pueblo Buscando tu mirada y esa nunca me la encontró Le pido al señor que me regrese un momento Tus besos y tu olor Y también tu cuerpo Y sigo vagando por las calles de este pueblo Buscando tu mirada y esa nunca me la encontró Le pido al señor que me regrese un momento Tus besos y tu olor Y también tu cuerpo Véngase mamita ya no se haga del rogar Yo sé que le fascina cuando nos vamos por ahí Como yo te trato nadie lo va a hacer igual Ya no hagas tanto drama solo déjate llevar Sabes que pedo conmigo que no soy un santo Pero si te digo que quiero volver a tenerte en mi cama Mirarte y llenarte de puro placer Sé que te gusta y me gusta también No soy tan malo tú lo sabes bien Que siempre te quise lo es a mi manera No tienes idea las ganas malditas que tengo de volverte a ver Ando vagando buscando mi suerte y poderte encontrar Pero no puedo nunca lo consigo Me siento perdido buscando mi paz Y es en tu mirada donde yo me perdí Al chile si me duele que te fuiste sin mi Y sigo vagando por las calles de este pueblo Buscando tu mirada y esa nunca me la encontró Le pido al señor que me regrese un momento Tus besos y tu olor Y también tu cuerpo Y sigo vagando por las calles de este pueblo Buscando tu mirada y esa nunca me la encontró Le pido al señor que me regrese un momento Tus besos y tu olor Y también tu cuerpo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!